Música Vale, tendría que haber abierto las cosas con ella Ya entiendo Vale, estos de aquí se han curado Bertrand se ha flagelado y ha recuperado 100 de esfuerzo Vale, tiene nivel 1 Nivel 1 y este es nivel 3 ya Vale Al menos ahora tengo una de pasta que te cagas Otro buscador Abominación, otro cruzado Y un cazarrecompensas No tengo a ningún cazarrecompensas, ni lo he tenido Patrullar, solarero Patrulla, solarero Un compañero, menos 15 años por esfuerzos Demonomanía Creer que está poseído por los demonios y el rastreador Por andar hacia atrás, pero apenas lo uso Tienes algo que estune A mi me gusta Mira, este es tunea Este es tunea, me cae bien Un cazarrecompensas Para dentro Este ya tengo uno muy bueno Y encima este tiene dos malos Nada, no quiero Y este tiene dos malos y dos buenos Puño a cero Habilidades, por favor, el rastreador La caca El otro que tengo es mejor ¿No? Es solamente curioso Vale Eh, no los quiero a estos Por ahora Vale, 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 vale Vamos bien, vamos bien Eh, no Todavía no tengo aumentado para que me llegara más nivel No he podido Sanatorio Podemos tratar rasgos y comportamientos problemáticos Vale, tengo aquí un parí a nivel 3 Que estos de aquí los podría empezar a tratar Para luego usarlos en las En las misiones gordas Porque estos de aquí ya no quieren ir a misiones Entonces puedo dejar a Reinald Aquí a tratarlo Y puedo hacer que una de estas se quede O sea, más dos de velocidad mola, eh Más dos de velocidad mola Aunque el desenfundado lento es una putada Si no la otra opción es Más 10 de daño Si la antorcha está por encima de 75 Como casi Siempre tengo La antorcha por encima de 75 Esto es bueno 8400 Joder Pues nada Le voy a guardar ahí el terreno a la luz Vale Me gustaría Mejorar el sanatorio O sea, pero apenas De lo que tengo de esto Tengo un montón Reduce el coste de tratamiento Los rasgos posibles son 10 Bueno, podría haber hecho primero esto La verdad Celdas Aumenta el número de salas de tratamiento En dos Ah, vale Ya puedo meter una segunda salas de tratamiento Perfecto Bien Ya la podría meter a otro aquí Que voy a meter a Dismas Vamos a ver si tiene rasgos buenos Rapidez Esto es bueno Más dos de velocidad Equilibrado Ninfomanía Trador de esfuerzo E inflexible No hay ninguna que me apasione Así que no voy a meterlo Ahora Y hay alguien ¿Le quiero tratar alguna? Tampoco Bueno, ahora veré si quiero meter aquí a alguien Si hay algo que quiero quitar O algo que quiero mantener Si hay alguno bueno ¿El Bertrand tenía algo bueno? Ah, tiene cosas malas Pero es que el Bertrand me mola mucho Voy a intentar meter a Bertrand Acelerador Vale Cafobia Enclenque Y escaso ha pegado la vida No son tampoco muy problemáticos Creo yo Lille Menos dos al crítico Aventura de la Foresta Y plasito de la Cala No, todavía no estoy jugando con el DLC Porque recomendar que la primera partida No la jugarás con el DLC Dale a las flechas Al lado del armador Que di 64 Ah, ¿y esto? Ah, me deja trocar cosas Vale Vale Puedo elegir qué intercambiar Por qué Ah, vale No sabía esto Gracias, tío Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, pues a ver Por ahora A ver, ya que tengo dos espacios Voy a meter a alguien aquí Este tiene algo claro De conciencia inflexible Más dos de velocidad Voy a meter Lo de las velocidades de reflejos Me mola 6.000 Ah, vamos a dejar estos dos Por aquí por ahora Vale, fuera Tocar herencias Algo cambiaré Voy a ir a ver si puedo Primero Alivio de esfuerzo La verdad es que han terminado Esta ronda Sin mucho esfuerzo, ¿eh? Sin gastar mucho esfuerzo Creo que los volveré a usar Vamos a hacer otra aventura pequeñita Creo Alivio de esfuerzo Diligencia Carro nómada Vale Mejor habilidades de combate Vamos a mejorar armas y armaduras A ver si puedo hacer algo aquí Vale Es que me faltan Necesito un montón de De papelitos de estos Es más Para que me vengan mejores Héroes Era, ¿no? Para tener más espacio Y tengo un papelito más Podría cogerlo Pero es que realmente Estos aquí tampoco son buenos Necesito mejorar Instructor de armas al 2 De armaduras Y de armas al 2 También Que esto es aquí, ¿no? Tenerlo al 2 al menos Régimen de entrenamiento Maestría de instructor No, esto no es aquí Eso es en el herrero Aquí Claro, pues voy a hacer un cambio de uno Vale, voy a cambiar Estos por una de estas Por ahora Para hacer la forja de armaduras Por el momento Vale, y el horno que permite Reduce el coste Vale, pues voy a hacer Voy a generar 4 más Para al menos bajar el coste de las cosas También Vale Me ha molado La verdad La tropa que me he llevado Me ha molado El problema está en que me sobra Es más Encima He dejado a Reinald Que es el que quería llevar Beltran está bien porque pega Pero tampoco pega muchas hostias Beltran Con el tema de la borragia y tal Está bien Pero si voy a ruinas Es una putada Beltran me interesa subirlo de nivel Que me mola Este Miedo a las bestias Tiene dos rasgos malos Y este también Este es Táctico de la foresta Más 15 daño en foresta Podría probar de jugar con este Lo único que este de aquí Es un rompescudos Habéis dicho que el cazarrecompensas También está guay Me molaría probarlo ¿Qué tiene? Recoger botín Vale Y además estunea Este estará guay Me gustaría alguno que hiciera daño en área Puedo llevar Mira puedo llevar a estos dos Con el cazarrecompensas El problema está que no tiene mucha vida ¿No? Pese máximo 25 ¿Hay alguno que tenga más vida? Así de base Y que pueda ser un buen tanque Beltran solo tiene 22 Este tiene 27 de vida Claro es que el Reinald tiene 37 No tengo ningún tanque gordo No tengo ningún tanque gordo Y aquí no han traído ninguno A esta ronda Han traído a este 32 de vida Pues mira Lo voy a pillar solamente Para esta Para una ronda Sé que estoy lleno Voy a quitarme algo Tengo que vender a uno de estos dos Voy a quitarme a este Alberingar este ¿Qué tengo otro? ¿Echar héroe? Vale Para al menos tener una frontline Para esta ronda Y voy a jugar con Voy a jugar con Estos Voy a jugar con estos Gurney ¿Podría jugar con Gurney? ¿Lo pruebo? Lo puedo probar En cambio de Es que este me ha molado También Este me ha molado También Buenas señorita ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A mí las altatumbas Me pueden pagar Hablando del diseño ¿Cuál es el asaltatumbas? Este me flipa También el vertlan La idea Vale Voy a ver si puedo mejorar Alguna cosilla Mejor habilidades de combate De aquí Esta Vale Si hemos dicho que esta Está guay Voy a intentar buscarle Alguna habilidad chula Porque de verdad Que las habilidades suyas Me parece una mierda gorda ¿Qué tiene aquí? Potencial héroe Evasión 15 Una velocidad de infección Más 10% Es decir Es una mierda Cuerpo a cuerpo Precisión base Es decir Sus habilidades son una mierda En general No me la voy ni a mejorar La toma por saco ¿Y el mesnag este? Cuerpo a cuerpo Cuerpo de esfuerzo Dos Vale Nada Esto Nada La cachiporra Molaba Más probabilidad De aturdir 100% De precisión Y La cosa de perro También me flipa Un punto por cada Hace un poco más De probabilidad De daño Pero El modificador de daño Es el mismo Hay más probabilidad De hacer hemorragia Y esta Vamos a ver si esta La puedo mejorar un poco Por esta de aquí Si que la sanación Es buena La curación pasa De 5 a 6 Hostia Esto es mucho Uno más de curación En este juego Joder Y en el stun Hay más probabilidad De que haga stun ¿No? Y más 6 de antorcha De cabeza Esta piña me flipa El resto de habilidades Son mierda Curación de Hostia Curación de grupo Hostia No había visto La curación de grupo No sabía que podía Hacer curación de grupo Hostia El mazazo es una mierda Y la mano de luz Es una mierda Pero esto y esto También están bien Ojo Esto es bueno Y curación de grupo 2 a 3 Cuidado Y esto de aquí Es mejor que La mano de luz Y el mazazo No lo uso Pero esto Al menos hace daño Y te curas 3 Vale Ramón 2.0 Lo voy a coger También Cura 3 Y el modificador De daño es el mismo Y hace un pelín Más de precisión Voy a ponerle Estas 4 Me mola tío Me mola Estas 4 habilidades Se ha dado por culo Estas 2 Y para adentro Estas 2 Vale Entonces tengo La colocación Perfecta ¿No? Si Perfecto Vamos a hacer Otra Otro Otro busquito Vamos a hacer Otra Otra misióncita Ruinas Vale Hay alguna que sea corta Reúne 3 reliquias sagradas Ojo Que esta es otra Y los ítems Vamos a Quitar todos los avalorios Y no los voy a poner todos Porque Luego hay algunos Que quieren Luego dentro de la partida Encuentro más avalorios ¿Puedo hacer esta en la foresta? Más 10 de daño Menos 4 evasión Y esto me da uno para el cruzado Esto me da uno Poco común Más 20 de vida Pero menos una velocidad Hostia Esto para el cruzado O para cualquier tanque Es bueno Vale A ver La idea está Tú vas a venir de aquí Y estas cortas Pero al 20% Esta me gusta Laberinto 1 Esto me gusta Además Ahí hay dos bustos Creo que voy a hacer esta Laberinto 1 Voy a hacer esta Laberinto 1 Odín 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 Que bueno Vale Voy a hacer esta Va Entonces Vamos a intentar poner algún ítem Pero los ítems necesarios Únicamente No los voy a meter por meter Vale A este señor Vamos a ordenar por Por restricción de clase Vale Puedo meterle esto Más 10 de vida Y Más 25 de protección Esto lo veo bien a él Para que aguante hostias Esto si que lo veo bien Vale Entonces a este señor Le voy a meter el silbato 4 evasión y 1 velocidad Que está bien Y Creo que no voy a meter nada más Bueno Espérate que mete hemorragias Es verdad Él mete hemorragias Esto es bueno para él Vale Siguiente Para esta El cáliz Más 10 de virtud No quiero meterle virtud Creo que a esta La voy a aguantar Simplemente para ponerle Las cosas que vayan cayendo Y a esta Le voy a meter Más 33 Decoraciones recibidas Ya que solo para ella No está mal Es buen ítem Y Sorprender al grupo Le voy a quitar el sorprender al grupo Para que al menos no El crítico de la hostia Que risa El cypher ese Era buenísimo Vale Voy así Voy así Ojo que poco a poco Le estoy pillando el gusto A esta mierda Joder Yo que pensaba Que me pasaría Como la primera vez Que jugué Que no lo acabaría De entender del todo Pero cada vez Lo estoy entendiendo más O sea Quizás cuando jugué No era No No tenía La mente Como la tengo ahora A ver Esto es Mediana Vale Así que vamos a tener Que hacer una acampada Vale Provisiones Siempre me llevo de más Voy a llevarme Un paquete de 12 Me voy a llevar Un paquete de Bueno no Si me voy a llevar Todo A todo por saco Palas Un par Para obstáculos Si En lo del tema Del veneno No lo estoy usando Y esto tampoco Y esto tampoco Así que voy a coger Uno de cada Por si tengo que quitarlas Un par de llaves Y antorchas Voy a llevarme Bastantes Que es que ya sabéis Que me gusta Ir con luz Y voy a llevarme Tres por si pronto Necesito hueco Voy a llevarme Uno de cada uno De estos Por si tengo que Venderlos No tener tanto Tanto gasto Vamos a llevar He tardado Tres mil horas De juego menos Que el revenant ¿En serio? ¿Le costó a revenant? Mira que revenant es Es el puto amo También en este juego Sé que a él le molaron Un montón Venga vamos a ello Me faltó una hierba Ah ¿No cogí hierba? Puede ser Puede ser Eso es porque No me he mirado Me he parado ahí Vale Vamos a ello A ver que tal El este Hostia Vale Parece que el camino Más lógico Es así 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 Y así Para hacerlo todo ¿Vale? Que ya sabéis Que es lo que a mí Más me mola La cosa es explorar El 90% Las salas Pues venga Vamos a ello Eh Bueno Pues vamos a ello Ya empieza calentándose Este ¡Lol! Espérate ¡Uuuh! No Ya empezamos con el vómito Mierda A menos esta gente Sigue pillando Bueno Estos no pillan Mucha hemorragia ¿Eh? Los cabrones Eh Tengo stun Voy a stun Al de adelante 50% A durdirlo Lo bueno está En que al de atrás Sigo puedo durdirlo Fácil Vale Hemos dicho Más 3 de evasión Voy a hacer que Voy a intentar que este falle Va a ser lo mejor A ver si le bajo la precisión Lo suficiente ¡Hostia! Tiene resistencia a la merma Mierda Vale Esto es sanación de grupo Que este me mola Pero sigo teniendo la luz deslumbrante Que puedo stunear Y voy a jugarme la stunear atrás Que es muy fácil de stunear ese ¿Vale? A ver si hay suerte Y no me ataca el gusano Vale Y puedo stunearle ¡Ah! ¡Este no tiene el stun! ¡No le metí el stun! ¡Mierda! ¡Este es diferente! ¡No! ¡Fuck! De 6 a 12 4 hecho daño ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No le he puesto el stun a este! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Ah! Fallo mío Tendría que haberle comprado La habilidad del stun Ni que fuera A ver No la he liado parda Pero claro No le he puesto el stun Que a ver Este me mola un montón Por el stun como tanque Es muy bueno Este ahí envenenadito ¿No ya? Vale Esto puede stunear Eh Stunea aquí Vale Eh Esto cura ¿Qué cura va esto? Resistencia de morragia De infección Voy a ponérselo a él Para que no pueda pillar infecciones Pero Igualmente Se lo puedo cambiar Cuando termine Ya pero es que no la tengo comprada Lo solo puedo cambiar Porque no la tengo comprada Resistencia de aturdimiento Y aturdimiento Stunea ahí Vale Eh Voy a intentar reventar a este Perfecto Mierda No quiero Mierda Es que encima Ese se pone a vomitar Stunealo Hombre Ese es fácil de stunear Eso es bueno Vale Tú Eh Potencia de objetivo Más 3 de evasión Por ronda ¿No? Esto supongo que El tema de potencia de objetivo Eh Tiene 3 de vida Con esto debería morir Ah Por Debería morir Porque el turno Ah no No puede pillar infección Mierda Vale Igualmente Con el acoso de perro Es 2 o 3 de daño 1 o 2 de daño A todo Ah es que esto no es seguro Que lo mate Más fácil Le pegue un ataque de perro Al de atrás De 4 a 7 de daño Con hemorragia Vale Aturdido Potenciador Vale Ahora este Que tiene la acusación Así quita también el este Y esto Está stuneado Y en principio Lo tengo ya Mataba por saco Bien Ah es más 3 de daño A todo el grupo En serio Hostia No lo sabía eso Onigretato Hostia Antiguada rara Esto en serio Es por llevar a la A la colega Hostia Pues muy bueno Eso para farmear oro O sea de verdad Si es por ella Yo no sabía Que era por ella Vale A esto de aquí Lo intenté juntar Con las estas Con las hirras tradicionales Y era bueno A ver Esta aligua es muy fuerte Es voy a intentar quemarlo A ver Espérate Qué malo tú Nada Eh Bébetelo A ver qué pasa amigo mío Bébetelo Abre el barril Ah está completamente vacío Vale Pues nada Creo que esto con el agua Bendita Bueno con las hirras medicinales Era algo Todos los ítems Los cojo con ella Que me da oro Todo Vale Uh patrulla Bueno Buena patrulla Buena patrulla Vale Venga va Pues pilla tú esto La mochila contiene un botín Un antídoto y tal En la página del diario Que se va a ir a tomar por saco Me la leo igual Es decir La abro por si acaso Pero me la voy a quitar ya Vale Eh Una antorchita ¿Y esto? Uy Un montón de pergaminos La neta consiguió Descuidad y difícil de leer Ah no pero que No es esta Es esta Me he equivocado Ya ya Me he equivocado Eh vale Pero esta que lo lea Es más Opcional Arrastra un objeto aquí Para usarlo con este ítem Descuidad y difícil de leer Voy a intentar que Bueno es que si Como los queme otra vez Me la va a liar Léelos tú Pesanios horribles Mierda Engáñame una vez Vale Pa' adentro Vale no hay nada Eh aquí en medio habrá una Una batalla Vale a ver si puedo sorprenderlos A los bichos Voy a tirar otra antorcha Estoy al máximo ya ¿no? Vale Vamos a ponernos Al máximo por si acaso Bandidos Fue la discreción Ya empezamos Este es el que pega a todos ¿no? Vale esto tengo la La sanación de grupo O tengo el stun Voy a empezar stuneando Eh Protección al aturdimiento Todo es la misma ¿no? Lo han aturdido Va a estar en que este No aturde ya tío De verdad Que este no aturda Me da un porculo muy gordo Guay Este tiene hemorragia Y ese tiene ya hemorragia encima Tengo unas vendas Stunea No me queda otra tío Que van a estar haciendo Las acusaciones perdientes Para que revienten Este de aquí Esto da Potenciar evasión A todos Venga Hostia pues no No sabía que era evasión A todos Entonces que no Esto es bastante más bueno Para que evadan Más ataques Uff No he evadido nadie Lol 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 Ah mira Esto se que lo han evadido Todos Claro que vaya stuneando Esta ¿no? Que vaya stuneando Y luego que vaya curando Al grupo Mierda Resistencia Tampoco tienes tanta Resistencia Sigo pidiendo evasión Ahí está Más 6 de evasión Vale Eso es bueno Hostia Vale stune Venga va Aturdido Perfecto Y tu acusación Azote Esto curación de batalla Curas a quien sea No te curas tú Que tu inspiración Cura 1 y cura 5 de esfuerzo Y andorcha más 5 Azote Pegas De hasta 10 de daño Puedes reventar a este Perfecto Voy hasta en que dejan el cadáver Que da por culo Buah Que por saco da este De verdad Lame las heridas Y esto stunea Este tiene protección al stun Ni hagan metido el acoso de perro Bastante antes 7 de vida Y esto cuánto daño Hace de 5 a 8 Venga que puede matarlo Mierda Hemorragia Encima un daño por ronda Que vale no Joder tú Con las hemorragias Tronco Hostia Me van a joder Con las hemorragias A ver si esto Se quita de en medio Buah No se quita ni el cadáver Ni lo mata él Vamos a curar a todo el grupo Otra evasión Es que no sirve Para mucho más La colega esta Joder Tronco no falla Con el fuego a discreción Colega Cachiporra Tomar por saco Vale Vale Curación a grupo Venga va Evitadlo Joder No son capaces De evitarlo Eh Voy a meterle un azote Que al menos así Me lo aseguro La puta de estanque No tengo Es que me falta el pistolero Tío Que es nivel 3 Buah Que me la revientan eh Me falta el pistolero Que es nivel 3 Y no quiero jugar con estos Estunea loba A ver si puedo estar Si lo estu... No mierda Hay resistencia encima Eh Mermar Menos 10 de precisión Y este ¿Y este para qué sirve? ¿Y la inspiración? Claro porque el azote Solo pega a los dos delante Esto puede curarse De 2 a 3 Pero no tiene sentido A ver Bueno estando ahí delante Creo que solamente puedo Atacar a este Creo Voy a hacer por ahora Curaciones Voy a ir poniendo Curas Que... LOL Joder Cura de grupo Bien Estás curando ahí Matar es mejor que estudiar Sin lugar a dudas Tío Y lo evaden Sigue curando a grupo Tronco Este pavo es Es dios Este pavo es dios No hay forma Ahora No hay forma De matarlo Tronco Para de evadir Disparo apresurado Por suerte Este no le pega mucho Joder No está dando por saco El tío Curación Si ahora ya Reventadlo Hombre Por dios Un hemorragio ¿Cuánta vida tiene? Uno Ya está Consuelo divino Que se cure él Y ahora cuando le toque el turno Morirá Ahí está Joder Joder Después del fuego Capitán flip Capitán flip Muchas gracias Buenas noches Dan Que va muy bien Tío Gracias por haber estado En el streaming de hoy Buenas noches Bro Que descanses Tío Vale Todo Pero no puedo llevar esto Pero el diario Se va a ir A tomar por saco Joder 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 Como me cuesta Ganar a los A los enfrentamientos Si es cierto que luego Pues acabo bien de vida Y demás Pero me están costando Muchos enfrentamientos Porque no tengo mucho daño Wow Cofrecito Hostia Vale Esto Puedo meterle hemorragia Pero una resistencia Del 60% Aún así voy a ir con Acoso de perro A ver si hay suerte Vale Bien Hemorragia Time Masticar Uy Vale Resistencia al veneno Vale Tambores de maldición No me jodas Evasión Evasión Vale Vale Eh Vapores Ulcerantes Tal Vamos a intentar Infectar alguno Vale Solamente voy a intentar infectar Al tal fondo Que el resto Tienen 100% De resistencia Vale Eh Cura a todos O se cura a ella O stunea Voy a stunear Supongo que stunear Ahora es mejor opción Acusación Vale ¿Cuánta vida quedan? 3 de vida Mierda Masticar Cuando tienes una compu Es muy bien Y sobre todo Asegurarte Tener daño Ya No solo eso Es que me he olvidado También de que este Tuviera el stune No lo he hecho No lo he hecho Del todo bien Tampoco mal Porque a ver Creo que lo voy a poder Completar Pero la he liado Eh Me puede suceder Antes También hace daño ¿No? Hace 1 a 2 De daño Con hacer un daño A este ya lo mataría Con 2 también Vale Tambones de maldición Ese me da por saco Ese me da por saco Tengo a esta A punto de estresarse Vale He de mordida De perro Directamente Tal cual Puedo hacer un stune Total 50 resistencia De aturdimiento Que lástima Eh Puedo stunear 50 resistencia A ver si hay suerte Vale Perfecto Vale Esto Que se quiten en medio Los cadáveres Molaría que hubiera Creo que hay algún personaje Que te permite quitarte Cadáveres Antes de en medio Eh Vale Tú cuando cachi borra Puedes stunear Al de atrás Perfecto Y no tiene apenas resistencia Al stun Genial Vale Tengo un par Guardo un par De rondas De descanso Si Tengo que intentar Encontrar Alguna habilidad De quitarme Cadáveres De en medio Si que es cierto Eso Vapores Si a alguien Puedo pegarles A él Pero bueno Al menos le hago daño Dos de daño Y encima infectado Que le hace un daño Por ronda Con dos daños más Y ya está Vale Voy a hacer que se cure Esta la pobre Que está en la mierda Tú pega La esta ferviente Cinco daños Se queda Dos de vida A ver si no ataca primero Mierda No Mierda Y le ha dado a todos Ah no Pero suerte Que estos de aquí No se han activado Vale Dos y dos de vida Eh Con el acoso de perra Con el acoso de perro Ya está ¿No? Uno a dos de daño Uno de daño Y eso encima está infectado Vale GG Pues vuelve a curarte tú Eh Cúrate tú Y listo ¿No? Tú cúrate Si total Se va a morse Ah Puedes curar a quien sea ¿No? Ah Podría curar a quien fuera Pensaba que era solamente a él Ya está GG Vale Entonces Victoria Lul Vale Que no caben Las hierbas Y la escritura Hombre Las escrituras Si que las quiero Sinceramente ¿Qué podría quitarme de aquí? Eh Me voy a quitar El agua bendita Mira Se la toma Vale Y esto Purificar objetos Y evitar enfermedades Para eliminar Las mermas del combate Voy a quitarme las escrituras Y esto lo voy a descartar Vale Cerrar La cuestión está En que ahora tengo De abrir esto Que lo tiene que abrir Ella Con una de las llaves Y que encuentra Vale Y no puedo coger esto Vale Vamos Siguiente sala Por arriba Hemos dicho que por arriba Para luego bajar Siempre puedo hacer Así por arriba Bajar Y venir hasta el medio Vamos ¡Suscríbete al canal!